Y entre tanto se desola... Rosa López no va a tener tiempo para descansar ni un solo minuto. Diez años lleva ya sobre los escenarios y lo ha querido celebrar con todos nosotros. Primera parada en Málaga de su gira de décimo aniversario donde ofreció un concierto en el que lo dio absolutamente todo. La cantante da la cara por su amigo David Bisbal ahora que sentimentalmente no atraviesa un buen momento. Más o menos todo el mundo tiene sus historias en su vida, sus amores, sus fracasos, sus momentos más álgidos y yo creo que está haciendo lo mejor que sabe hacer, que es currar mucho. Es muy buen tío, un padre además genial y ya está, oye, la vida, que es la vida. Y no deje... Gracias.